Hola, en este vídeo cortito te voy a decir cuáles son los ajustes que yo siempre, siempre hago cuando empiezo una nueva instalación de WordPress antes de empezar a hacer cualquier cosa porque te quitan muchos problemas y dolores de cabeza. Bueno, aquí como puedes ver tengo una instalación nueva, por fuera es lo que se ve cuando recién instalas el WordPress y aquí tenemos por dentro lo que es el escritorio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes, aquí es donde vamos a hacer la mayoría de las cositas aquí y nos vamos a ajustes generales y aquí simplemente, bueno, puedes poner el título del sitio de descripción pero ahora mismo no me voy a parar en eso, simplemente cambia el idioma si no lo tienes en español ponlo porque sobre todo si no te enteras mucho con el inglés si no te pone todo el WordPress por dentro en inglés y aquí la cena horaria pues fíjate que corresponda con la hora de España ahora mismo. Bueno, formato de fecha lo mismo, elige la que a ti te gusta y formato de hora y la semana comienza pues el lunes también. Nada, guardas los cambios y nos vamos a ajustes lectura. Aquí, aunque esto nos habla de cuál es una página de inicio que quieres que salga cuando la gente ponga tu página de inicio pero no nos vamos tampoco a parar con eso. Sí que vamos a ver que aquí para cada entrada en el feed incluir y aquí ponlo en resumen. ¿Esto qué quiere decir? El feed es como una especie de señal que emite tu blog y que cada vez que publicas cualquier cosa pues hay muchas formas de poder captar todo ese contenido desde fuera de tu web, ¿no? Por otros sitios, digamos, que no te pertenecen a ti. Entonces, si tú lo dejas como texto completo es muy fácil que te capten todo tu contenido. O sea, cada vez que publicas algo pues que desde el exterior, digamos, te puedan copiar todo ese contenido que tú has creado. En cambio, si lo dejas en resumen, llegará a una primera parte pero no tienen la opción tan fácil de acceder a todo ese contenido. Entonces, simplemente déjalo en resumen y aquí visibilidad en los motores de búsqueda lo que haces es bloquear el acceso a Google para que indexe el sitio. ¿Vale? ¿Esto qué ocurre? Mientras estamos creando el sitio que lo tenemos en mantenimiento y estamos haciendo la web y tal con mogollón de pruebas y cosas así, pues tampoco nos interesa que venga a Google y que empiece a salir en su buscador todas estas cosas que estamos haciendo nosotros mientras hacemos ensayo y error y nos equivocamos y probamos otra cosa o lo que sea, ¿no? Entonces, si dejas esto marcado para que Google no te lo indexe, tienes que acordarte, anótate, acuérdate, importantísimo, que cuando tengas ya la web preparada vengas y lo desmarques. ¿Vale? Porque si no de esa forma, nunca, tu página nunca aparecería en Google. Sí que es posible que en cuanto Google lleve mucho tiempo, sobre todo cuanto más tiempo estés creando tú tu página y venga y vea que todavía no quieres que la indexe, es posible que en el momento que la desmarques, pues que tarde todavía un poquito en ser indexada. Pero bueno, para eso también podrías utilizar un plugin de mantenimiento que haría una función también parecida. Bueno, entonces, visibilidad en los motores de búsqueda, lo puedes dejar marcado y guardamos los cambios. Cosas más importantes. Bueno, luego tienes aquí gestión de comentarios y tal, que estas son cositas que las puedes ir viendo según como tú te guste, si los quieres tener abiertos, cerrados y demás. Pero lo que sí que es realmente importante es aquí en enlaces permanentes. Enlaces permanentes, cámbialo a nombre de la entrada, porque esto se refiere a cómo se van a hacer las URL de cada post que tú hagas si es que utilizas la parte del blog. De todas formas, ya te digo, si estás puesto fenomenal y si no te enteras mucho, tú marca nombre de la entrada, que seguro que en el futuro me lo vas a agradecer. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Luego, bueno, pues WordPress, sabes qué, trae una serie de funcionalidades, pero como es tan amplio y cada persona lo puede utilizar para una cosa diferente, uno puede querer tienda online, otro puede querer vender entradas, lo que sea. Entonces, por defecto viene como, digamos, pelado. O sea, lo básico, imprescindible y necesario para que pueda funcionar cualquier página. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú necesitas algo a mayores, tienes que añadirle esa funcionalidad. Entonces, ¿cómo se hace? Pues a través de los plugins que están aquí. Plugins es como, digamos, accesorios, código que se le añade a mayores para que tu web vaya ganando funcionalidad. Cuando la instalas, seguramente a través de algún hosting que has contratado o lo que sea, pues se te instalan varios plugins, ¿no? A mí me gusta hacer limpieza porque quiero saber lo que tengo siempre aquí instalado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo trabajo con Rayola y Rayola siempre te mete algún plugin de caché y tiene este que es un anti-span que además lo han desarrollado ellos mismos y funciona súper bien, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es borrar los otros dos plugins y voy a dejar este del anti-span de momento. Para eso primero tengo que desactivarlo, voy a desactivar estos dos y ahora una vez que los tengo desactivados, pues le voy a marcar aquí en acciones en loot que nos permite hacer ya para todos el tirón y los voy a borrar. Vale, entonces ya me queda solamente este plugin de momento, luego ya iremos metiendo más cositas. Luego, en entradas, que es los posts de tu blog, siempre trae alguna por defecto, la podemos eliminar para que nos quede ya más limpito. En páginas me parece que también nos trae una por defecto. Bueno, pues estos serían los ajustes básicos básicos que tienes que hacer antes de nada. Bueno, por último, vamos a hacer una cosa que es quizás tú quieras estar trabajando en tu página, pero no te hace gracia que nadie te esté viendo lo que tú estás publicando y probando y demás, ¿no? Entonces, queremos tener la página cerrada para todo el mundo, o sea, para que un visitante cuando llega a tu página por casualidad, pues que le ponga página en mantenimiento o algo así. ¿Cómo se hace esto? Pues nos vamos aquí en plugins a añadir nuevo y aquí podemos o subirlo si es que tenemos nosotros el plugin en nuestro equipo, pero en este caso no, lo tenemos que buscar en el repositorio. Entonces aquí hay varios plugins de mantenimiento, a mí me gusta uno que se llama Coming Zoom, solamente poniendo coming aquí ya me va a salir. De primero ya vemos que es un plugin que tiene más de un millón de instalaciones activas, un montón de comentarios, o sea, fijaros mucho en esto también cuando vayáis a instalar un nuevo plugin, no subiros cualquier tontería ahí que tenga cuatro descargas porque te pueden meter incluso un virus, ¿no? Entonces le damos aquí a instalar ahora y después de instalar los plugins hay que activarlos siempre. Primero se instalan y una vez que se instalan, o sea, está copiándose el código todo en nuestro servidor, pues ya lo activamos. Una vez que está el plugin activado, pues nos va a aparecer aquí una nueva funcionalidad para poder manejar este nuevo plugin. Esto al final, al principio empezamos con cuatro cositas aquí en el menú y acaba creciendo a medida que le vayamos metiendo plugins un montón. Bueno, nos vamos directos aquí, en este caso, a páginas y le vamos a dejar activo este, ¿vale? Tiene que estar activo aquí el modo Coming Zoom. Entonces, por defecto ya trae una página que es esta, es lo que te saldría si quieres meterle una fotito, aquí arrastras la imagen o le pones aquí cualquier cosa que quieras en español o lo que sea.